hola muy buenos días a todas las people aquí de youtube se les aprecia se les quiere estamos aquí transmitiendo en vivo desde el parque pelota aquí en san salvador aquí como ve toda la gente ya buena mañana para trabajar los puse pantofados reventados de gente ya no les cabe nadie más si aquí en salvador todas las mañanas la gente en la rebusca para el trabajo voy a caminar por aquí para poder pasar por una comunidad que se llama nueva israel que yo sepa tiene cuatro entradas esta es una de ellas ahorita más adelante vamos a entrar la razón porque me vine por aquí es para demostrarles cómo cosas están cambiando aquí en el país yo trabajé aquí cuatro años en la comunidad cerquita de la comunidad israel y en esos cuatro años yo conocí muchas personas y me contaron muchas cosas de que pasaban aquí en esta área toda esta área aquí por muchos años ha sido bien conflictiva está la comunidad israel y un poco cerca está otra comunidad muy grande que se llama las palmas también en una zona conflictiva y en estos cuatro años que yo trabajé aquí escuché muchas cosas como a compañeros los asaltaron a un compañero lo mataron allí en frente de la comunidad israel donde vamos a pasar ahorita yo realmente no los conocía personalmente estaba en una diferente cuenta que yo pero me di cuenta que lo habían matado cuando pasaron pidiendo pasaron un cumbito y pidiendo una colaboración no varias veces eso pasó en el centro porque trabajé ahí y mataron a varias personas pero él lo mataron en frente de donde vamos a pasar yo no podía caminar libremente aquí en el país porque aquel lugar que yo iba era acusado y me salían por todos lados podía andar en el bus podía ir a la tienda pudiera visitar un familiar me salían por todos lados no tenían en sus obras todo el tiempo realmente aquí todo está cambiando y muchas cosas están pasando aquí en el país ahorita que tal vez mucha gente no las quiere comentar o decir pero realmente desde que el presidente salió en cadena nacional y dijo de que los pandilleros solo tenían dos opciones o la muerte o la cárcel aquí la gente se está revelando contra los pandilleros han habido muchos ajustes de cuentas mucha gente se pasó de verga con los civiles y ahora los civiles se están pasando de verga con esa gente la verdad dicha están habiendo han habido muchos ajustes de cuentas aquí ya la gente estaba cansada y el gobierno nos está apoyando y la gente se está revelando ya la gente está hasta la verga de las zozobras que la tenían en el país aquí entonces han habido muchos ajustes de cuentas yo los otros días iba para Cazatepeque ahí a Versalles y vi como una venían dos señoras estaba la muchacha ahí esperando el bus a su humo y la señora vino por atrás y le dijo mira hijo puta a vos te andaba buscando maldita le dijo la agarró del pelo la tiró al piso y la comenzó a agarrar a golpes después le dio vuelta y le arrastró la cara en el piso se la rayó toda después cuando ya la había dejado la volteó a ver y le vio el teléfono se le hizo desposolado en la cabeza del teléfono un señor se quiso meter a defender a la mujer el acompañante de la señora que la estaba golpeando le dijo que ella era pandillera y que cobraba extrusión el señor inmediatamente se hizo para atrás porque nadie quiere salir en una foto aquí auxiliando a un pandillero no allá al fondo de la comunidad Israel yo nunca hubiera podido pasar por aquí antes hubiera tenido que irme a la derecha donde va el carro y caminar por la calle principal ahora no crea que porque estas son comunidades gente no tiene dinero aquí hay gente que tiene dinero aquí son doctores, abogados tienen buenos trabajos, empresas pero deciden vivir aquí porque han vivido aquí toda su vida que han crecido sus familiares, ellos sus hijos y continúan viviendo aquí en estas comunidades entonces no uno las va a mal despreciar estas comunidades pensando que porque son comunidades no hay casas buenas acá eso es mentira hay vergas de casas en estas comunidades bueno vamos a meterlos ahí a ver si no les dicen nada buenos días ven como les dicen a veces ven a comer aquí bueno aquí estamos en la comunidad Nuevo Israel y como les digo la gente nada sencillo aquí mira esta casa de las plantas ahí bien bonita esta casa anda como en 27 mil 28 mil no les miento me gusta el adrenalino soy adicto a la adrenalina y si a veces se siente la presencia cuando uno viene a estos lugares a veces se siente como que un poco tenso no a toda la gente le gusta que le graben entonces puede haber un malentendido o una confusión en el caso de dos plantas aquí para que vean la gente la gente en quien tal vez no tiene gran comunidad siempre trata de mantener sus casitas bonitas bien arregladas bien bien limpiecitas con plantitas buenos días ya había pasado por aquí antes creo que es mi tercera ocasión que paso por aquí donde nunca había ido es donde voy a ir ahorita mismo que es un poco más adelante hola mami buenos días más adelante allá me voy a cruzar la calle buenos días buenos días me voy a cruzar la calle y hay otro lugar ahí nunca he ido pero es muchísimo más peligroso que este lado como les digo todo esto no era posible antes todos estos aquí eran lugares puntos de droga todos los lugares que yo he ido durante he estado grabando han sido lugares calientes por ejemplo tengo un video que le puse Airbnb de 3 dólares en ese video yo estoy en un mesón en ese mesón 24 horas al día se vendía se consumía y se compraba droga gente salía de ahí 24 horas al día entraban y salían usted no podía ir ahí mucho menos a grabar era un punto de venta de droga punto caliente de San Salvador yo me quedé ahí a dormir algo que no hubiera podido hacer antes fui a Quesaltepeque caminé por los lugares más calientes de Quesaltepeque los lugares más afirmados de Quesaltepeque que yo conozco es el chorizo la séptima el 14 y las brisas es uno de los lugares más afamados de todo Quesaltepeque la toma también es afamada por ser lugares calientes yo caminé por todo eso me fui a meter al cementerio de Quesaltepeque de noche y día fui a otros he ido a otros lugares por ejemplo fui a a Matepe en un video que yo yo hice de a Matepe a Matepe perdón al final del video yo voy a la casa de un muchacho ese muchacho fue víctima de la violencia aquí en el país miren esta casa aquí esta señora es amiga mía ahí donde está ese carro le balasearon al yerno y el carro se lo dejaron desposolado esa otra casa que está ahí enfrente también varias veces la han promocionado también conozco a la señora ahí si le busco ahí va a ver los impactos de bala aquí nunca he entrado como día como le estaba diciendo el muchacho ese del video el que fue a su casa entonces el muchacho fue víctima de la violencia de aquí del país él fue él fue abatido a balas en el trajín él se agarró los huevos y la pistoleó guerrió su vida y la salvó lo que no pudo salvar fueron sus piernas el resto de su vida va a estar encaminado en una silla de ruedas víctima de la violencia aquí en el país le quitamos ¿no? la comunidad Nueva Israel como le digo nunca he venido aquí antes el primer vez pero no creo que hubiera llegado hasta aquí antes ya me hubiera desemparado la verdad dicha este era un punto dentro de droga aunque ustedes no me lo crean gente que viven en la entrada de aquí nunca han bajado hasta aquí abajo personas que han vivido aquí tal vez toda su vida ¿por qué? porque es caliente aquí nadie quiere venir aquí si no tiene nada que venir a hacer aquí no tiene que venir aquí aquí usted se puede quedar atrapado aquí usted no le puede dar vuelta al carro tiene que seguir para adelante la calle es muy pequeña para hacer una U y no hay a dónde hacer una U ya estando aquí adentro estás atrapado no puedes ir a ningún lado si alguien se te lanza tenés que topar porque ya no hay dónde irte estás atrapado aquí adentro ¿a dónde te vas a ir? no hay ningún lado ni para la derecha ni para la izquierda por donde entraste tenés que salir y eso lo hace peligroso de entrar a estos lugares porque estás totalmente atrapado en cualquier cosa puede pasar la gente piensa que solo pandillas son peligrosos aquí en el país pero realmente eso no es la verdad hay mucha gente peligrosa en el país no sé cuánto esto llega hasta abajo como les digo la primera vez que he entrado a esta comunidad no y como les digo son que yo conozco son cuatro entradas ahorita les estoy mostrando dos y cuando salga de trabajar les voy a enseñar las otras dos como les digo no miren las casitas de dos plantas aquí en el medio de la hua el presidente vino aquí una vez después de unas lluvias aquí se lavaron unas casas entonces mucha gente perdieron su casa buenos días madre can still see the letters right there let you know that this is indeed a hood entonces vamos a ver la quebrada this the hood right here straight up you don't get more hood than this straight up right here straight trenches left here right here left here poner todo eso ahí para que ya no dentro acá no sé para qué pero Tal vez para que no laven todo esto aquí, estas casitas, el agua cuando viene aquí la torrentada, ¿no? But it's the fucking hood right here, man. Fuck what you heard, man. It don't get more hood than this right here, man. It's the straight trenches out here, enciva right here. Fuck what you heard right here, you heard me? It's the straight hood right here. Para que vean cómo han cambiado las cosas, man. Más antes de yo hubiera venido aquí, me hubieran hecho descabezado aquí. Más antes de yo hubiera venido aquí, ¿verdad? Creo que hasta aquí llegue esto, ¿no? Sí. Más antes de yo hubiera venido aquí. No, 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 no. No, 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 no. Y ya una cosa. vamos a ver Bueno ya los vine a los traje aquí Faltan dos partes más De nuevo Israel Más tarde los vamos a venir a grabar Cuando salga del trabajo Pero Aquí vivimos en El Salvador Todas estas comunidades Han sido liberadas de las pandillas Gracias a Dios Aquí es donde se han lavado unas casas Se las llevó el río La casita Y acá ellas también ya están en espera Que se las va a llevar Todas las casitas Poquito a poquito Se las está llevando Cuando esto ahorita se ve vacío Pero cuando en tiempo de invierno El agua sube bastante Ahí se ve como la ha ido lavando Nuevo Israel ¿Ves? Cero todo tranquilidad Esto es en realidad el barco Se ve a la gente que va a entrar Porque no quieren estar viendo en cámara Esto es el barco Se ve con la cámara Y voy a entrar en casa 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 Por mucho tiempo Uno no ha podido grabar en estos lugares Porque uno al grabar aquí Uno expone a las personas de aquí O las exponía El problema es que Si es una zona identificada como esta Y alguien ve este video Va a saber que esa persona vive aquí En tiempos anteriores Eso era muy peligroso Por eso no permitían Que uno grabara aquí Porque si veían ese video Te reconocían Y te encontraban en una zona contraria a esta Era peligroso Pero bueno Muchas gracias Ahí los vemos Cambio y fuera Y los fuimos Bueno ya salí de trabajar Ya me voy para la casa Voy a pasar aquí brevemente Llevo un poco de prisa Tengo que ir a Quetzalcopec A hacer algo Pero en ese edificio De ahí se llevaron a una muchacha Y la puedan encontrar Toda travesiada En un barranco Allí es la alcaldía Es el cuarto distrito aquí De San Salvador Creo que esta es la avenida de Las Camilas Creo que si se llama esta calle Ahí está Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La avenida de Las Camilas Aquí es el cuarto distrito Si no me equivoco Y aquí fue donde les digo Que mataron a compañeros De trabajo Exactamente Aquí Cabalito en frente De ahí Del distrito Todo esto aquí Era zona caliente Y si le digo Que esto era caliente Y si yo le digo Que la mona estaba peluda Es porque tengo Los pelos en las manos Todo esto aquí Era caliente On fire Straight hood Right here Ahí esa entrada Tiene un tope No voy a ir ahí Tengo un poco de prisa Pero no es mucho Por ahí adentro Hola Ahí está Ahí está otra entrada Ahí hay una cancha De fútbol Aquí creo que El estado mayor No están los soldados Como pueden ver Están a la par De los policías No están los soldados Otro día Que tengamos tiempo Voy a venir Les voy a enseñar Todo esto De los otros lados Allá también Hago una entrada Aquí a la vuelta Voy a entrar Ahí brevemente ¿Qué onda? Pues tío ¿Ya consiguió chucho? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Sí, hombre Mira, voy a ir adentro A grabar No me voy a enseñar Ahí, rapidito Ahí está perro Ahí adentro Me regañan Está caliente Solo ahí la entradita Voy a entrar entonces Solo ahí la entradita Voy a entrar Está bueno, tío Yo sé que está caliente No, hombre ¿Me vas a llevar? ¿Me vas a llevar? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para qué? Aquí, yo ve Yo te voy a ir bien Ahí está, ve Nunca había entrado aquí antes Pero ahí está, mire La Comunidad Nueva Israel Mira, 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 mira There we go, we found somebody to, we found somebody to bring us in here Encontramos a alguien aquí que los trajeran a conocer aquí Con todo, con todo Ya terminé de trabajar aquí Hasta el lunes otra vez Andamos con todo grabando Aquí estamos documentando Ahí va a salir una señora también De la entrevista Aquí para allá ¿Como cuándo van a venir las casas? Aquí para allá Vémosle pues Pero aquí lo van a ver en el video Tal vez le mande al tío Nayib una casita a usted Pero a uno del otro lado le dieron casita En la que le llevó al río Allá por Yendo para que salte También aquí ¿Y usted qué onda? ¿Por qué no acabaron nada? Pues ni le creo No sé No me quiero ir de aquí Aunque le den una mansión No se va de aquí jefe Aquí vivo ya de aquí Hey tío ¿Cuántos años tiene aquí ya jefe? Unos 40 O sea que esta comunidad ya es vieja jefe Sí Que chévere Que encontramos a alguien Que nos venga aquí Para no andar perdido Recto 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 Dele Dele Buenas tardes Ahí salieron los Cabal Mecnon En Canal 6 ¿En Canal 6? Sí Ay aquí no salió la salida Cabal Hey muchas gracias Macizo Esta que se desagradece Por el pequeño tour que me dio jefe Y venimos a salir hasta aquí arriba Hey gracias Macizo Todo buena esa Gracias Bueno ya lo vieron ustedes Aquí Todo tranquilo Gracias a Dios Si llegaron al final de este video Es porque les gustó Y necesito que me suscriban Porque necesito llegar a los mil suscriptores Nomás me faltan los 150 Es poquito Y a las 4000 horas ya las tengo Bueno gracias Cambio y fuera Los vemos en el próximo video Valeu